Marvin Pérez, cambista del sector Lacmiel, indica que en el mes de febrero reportaron un 60% de disminución en la compra y venta de dólares. El dólar está baja hoy, sube mañana. Vuelve a subir dos días, se mantiene a 35 y hoy por hoy se le tiene que decir al pueblo nicaragüense porque la gente se pone incómoda, creer que la cosa está a 35 y me lo vas a pagar así. Hoy lamentablemente no somos mal educados porque no le podemos contestar mal al cliente, pero hoy el día, ayer estaba a 35, hoy la gente tiene que entender que el dólar está a 34.80 y en los bancos está a 34.47. ¿Ha bajado la compra del dólar? Súper, es la misma estabilidad que no tenemos la pandemia y todo, y los tropiezos que ha tenido la vida en Nicaragua, entonces estamos inestables. El dólar está bastante, usted se va al oriental, le dicen el dólar, así los cambistas, 34.70, 34.50, algunos que otros, como les vuelvo a decir, alguien por vender su producto, por vender ya sea un carro, te lo compren a 35, aún en la misma construcción. Por otro lado, Pérez se refirió a la seguridad de los cambistas en diferentes puntos de Managua, recomendando que estos traten de manejar la menor cantidad posible de dinero. Las cosas si pasan, pasan por atrevidos, porque teniendo los bancos cerca nos depositamos, eso es falta de respeto a sí mismo y a su familia y a sus compañeros, porque pues fue fulano, fue sultano y mentira, somos nosotros mismos los que provocamos, porque la delincuencia saben que está suelta en Nicaragua, está suelta y no nos vamos a engañar, no por uno que soltaron o por cien no van a caer toditos, porque muchas personas se reivindicaron, entonces lo más justo es no provocar, ¿me explico? Entonces, si nosotros provocamos al delincuente, el delincuente se aprovecha. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.